Las alternativas para el cierre del curso 2019-2020 y el inicio del próximo, las adecuaciones de la Universidad Cubana ante las nuevas condiciones sanitarias y el diseño de los procesos de formación profesional de manera presencial y virtual, según corresponde en estos momentos, fueron avaluadas en la provincia de Granma por la viceministra primera de la Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, quien recorre los 22 centros universitarios del país con este propósito. Aunque no está definida la fecha exacta del comienzo del nuevo periodo, lo que sí está claro es que todo iniciará al 50% de las capacidades disponibles en cada centro. Lo que teníamos un aula puesta para 50, ahora va a ser de 25, y la residencia nuestra si era para mil, ahora va a tener 500, y eso nos hace diseñar diferente nuestra organización docente. Puede que una carrera en esta propia universidad pueda terminar cuando se reinicie, en 4, 5, 6 semanas, 10 semanas, pero nuestras fechas de inicio de curso sí tienen que coincidir. Cómo se realizan los diseños metodológicos para que no se afecte la calidad de la educación, la planeación estratégica en cada universidad, la responsabilidad y el ahorro de recursos, también fueron tópicos analizados. La viceministra elogió el trabajo de la Universidad de Granma y enalteció el quehacer de los estudiantes y los investigadores que se han mantenido, aún con los centros cerrados, en permanente vínculo con las soluciones a problemas de la agricultura y la economía granmense, así como en la colaboración a sectores vulnerables en medio de la COVID-19. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.